La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, y el portavoz de la peña Los Canuti, de Tomelloso, Lorenzo Navarro, han presentado este jueves la novena edición del clásico guateque de los años 60 y 70 en la ciudad. Tras el comunicado emitido por Los Canuti hace algunas semanas de que este año no se celebraría el guateque por razones económicas, ya que la peña no podía hacerse cargo del coste de la celebración, se ha llegado a un acuerdo entre la peña y el ayuntamiento por el cual finalmente sí habrá guateque este año 2016. Según ha destacado, Lorenzo Navarro ha sido el pueblo soberano de Tomelloso el que ha conseguido a través de sus peticiones que se celebre esta novena edición del evento más característico de Tomelloso, porque según ha manifestado el portavoz de Los Canuti, además del esfuerzo económico, era necesario un respaldo por parte de la ciudadanía. Que evidentemente, lo que he dicho antes, el pueblo siempre es soberano y ha habido una gran parte, siempre hay gente a favor y gente en contra, porque esto es la ley de la vida, que nos ha dicho, pero bueno, vais a dejar de hacer el guateque. Ese es el sentimiento que hemos sentido en estos días, evidentemente también el ayuntamiento ha dado un paso al frente buscando un punto de encuentro para que ese desequilibrio económico, no digo que fuera, porque todos los eventos tienen su riesgo y evidentemente Tomelloso tiene que decidir si quiere seguir que vayamos celebrando el guateque. Por su parte, Jiménez ha animado a la ciudadanía a participar en el noveno guateque de Tomelloso, ya que es un evento que refuerza el tejido socioeconómico de la ciudad. Que nuestra ciudad pueda tener una noche de ocio, de disfrute y sobre todo también que repercuta económicamente en la ciudad, que repercuta económicamente en el comercio, en la hostelería, en las peluquerías, en el comercio en general, porque yo creo que al final toda nuestra ciudad se nutre de la importancia económica que genera el guateque. Según ha informado el portavoz de la peña Los Canuti, este año se han bajado los precios de la entrada. El coste será de 6 euros y tendrá lugar el próximo 6 de agosto a las 11 de la noche en los jardines del parque, aunque la celebración dará comienzo a partir de las 12 de la mañana con la concentración de vehículos clásicos que efectuará un recorrido por las calles de Tomelloso hasta finalizar frente a la antigua estación de ferrocarril. Cabe destacar que 1.000 euros del importe recaudado en el guateque se destinará a Cáritas Interparroquial de Tomelloso.